...un modelo de ciudad inclusiva. Este proyecto, junto a otras políticas públicas, son el resultado del cumplimiento de nuestras palabras. Hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer. Asimismo, comenzamos a desarrollar un plan de mejoras en la atención en los centros de atención primaria de la salud, tanto en la mejora de edilicia de la gran mayoría y en la contratación de nuevos médicos. Asimismo se gestionará con dirección de arquitectura de la refacción con la construcción a nuevo del periférico número uno. Además, se vienen desarrollando operativos de salud de forma semanal en diferentes barrios de apóstoles con el fin de dar respuesta a los vecinos. Durante el mes de diciembre, se realizaron operativos de prevención del dengue, realizando el descacharrizado y fumigación una vez por semana y limpieza de espacios públicos en esos barrios. A partir del mes de marzo, habiéndose restablecido la mayor cantidad de personal municipal, se ha decidido realizar el mencionado operativo durante todo el mes de marzo en toda la ciudad, finalizando los primeros días del mes de abril, cubriendo así la totalidad de los barrios de apóstoles. Esta actividad debe realizarse preferentemente en invierno para ser de carácter preventiva. Por haber iniciado la gestión el 10 de diciembre, se ha decidido reforzar en esta época del año y volver a repetir en invierno, de manera de tener controlado el dengue en nuestra ciudad. Hay que destacar que nosotros, ya antes de asumir la gestión, el año pasado se recordarán que empezamos a hacer tareas de fumigación con salud pública, con la colaboración de salud pública, básicamente en el barrio Chaquí, en Chaquí, donde era que estaba el foco del dengue, creo que eso hoy nos permite decir que apóstoles está un paso de frente en cuanto al dengue en relación a otras ciudades de la provincia que están muy afectadas.